Bueno, una de las noticias con las que abríamos el programa era precisamente con, bueno, el periodismo se llama Una serpiente de verano, ¿no? Esa noticia que nos tiene ocupados durante ese tiempo en el que no hay noticia. La noticia pues aparecía, saltaba, justamente en el mes de agosto, Daniel Sancho, que nos impactaba además especialmente por ser hijo del actor Rodolfo Sancho, había sido detenido por las autoridades tailandesas tras haber sido el presunto asesino de Twin Arrieta. Este suceso acaparó durante semanas las portadas de los principales medios de comunicación, pues cada vez eran más los detalles que iban saliendo a la luz. Sabemos que está esperando un juicio, sabemos que han aparecido nuevos datos importantísimos, los comentábamos al principio del programa. Dos vídeos, uno con su novia, vamos a decir una amiga especial, Alba es una influencer, hablamos además de esta relación, hace apenas una semana en el programa y lo más importante, el vídeo que ha aparecido, un vídeo sexual, de contenido sexual con Edwin Arrieta y al parecer con este vídeo podría estar de alguna manera trastocando la voluntad de Daniel Sancho, es decir, que estaba amenazando, al parecer, todo presuntamente con este vídeo. Señores y señora. Bueno, pues en principio ignoro, como creo que casi todos los que estamos en la mesa, lo que es la legislación tailandesa. En este caso podríamos hablar un poco o relacionarlo con lo que podría suponer en España. Siempre que se trata de un delito de asesinato donde parece ser que hay una premeditación y entonces las coacciones o las amenazas podrían funcionar, según los casos, como un eximente de la responsabilidad criminal, bien eximente totalmente o como un eximente parcial. ¿Qué ocurre? Las coacciones, lo que podrían ser las amenazas de difundir ese vídeo sexual, a lo mejor por las connotaciones que tuviera, de cara a presión social, trabajo y demás, no sé hasta qué punto podría considerarse una eximente. El Tribunal Supremo considera que este tipo de coacciones por presión social no. ¿Amenazas? Si fueran amenazas contra la vida propia, la vida de sus familiares o demás, sí podrían funcionar como un eximente. Parece ser que sí. Podría ser a lo mejor el miedo, ¿no? Como un miedo, como un miedo, claro, sí, sí, en función. Entonces, este debe ser un homicidio, ¿no? Claro, por eso creo que casa mal con… Un arrebato en un momento, pero claro, un asesinato, esa premeditación… Esa premeditación casa más con el miedo. Parece que el impulso del miedo al arrebato está muy débil, ¿no? Porque te puede amenazar, efectivamente, como parece el vídeo, ¿no? Que era para coaccionarlo, pero ha pasado un tiempo, lo ha estado premeditando… El estado emocional es… Claro, si hubiese sido un arrebato de momento y que comete un homicidio, pues ya ha sido un momento de obcecación o algo por la ecuación que tenía o el miedo insuperable a que le iba a chantajear, ¿no? O no superable. O no superable, ¿no? Pero bueno, es un argumento, es un argumento, ¿eh? Sí, pero es un argumento. La defensa, lo dejo encima de la mesa, la defensa, desde luego, parece ser que quiera acogerse tanto… No, es lógico, es lógico, claro. …como a las amenazas, incluso a la familia. Yo le siento totalmente de que tenga cierta relevancia el vídeo, porque lo primero no sabemos si existen esos vídeos, pero son totalmente ajenos a lo que ha sucedido, aunque la causa sea, efectivamente, que le chantajearan, pero vamos, yo creo que este tema, estamos hablando de él porque lleva horas y horas de televisión, pero como no da más, pues tienen que sacar ahora que hay un par de vídeos y eso, pero esto yo pienso, pienso. De la motivación puede estar, ¿eh? Porque hay que estirarlo como un chicle. La motivación de él, el miedo a que socialmente lo hundiese por la difusión de ese vídeo, ¿no? Esto hay que estirarlo… Puede ser una motivación, pero… Perdón, pero esto hay que estirarlo como un chicle porque es que no da más de sí y, lógicamente, pues bueno, ha ocupado con el padre que iba a verle, que luego no iba a verle, con la madre, con la abuela, y esto dentro de un año no se hablará de él, ahora se habla de él porque es el hijo de un famoso, pero casos como este ocurren bastante, vamos, no bastante a menudo, pero sí en alguna ocasión y no se habla para nada de este asunto. Este asunto… Lo consideras trascendente, por tanto, esta prueba que quiere utilizar la defensa. Nada, en absoluto, en absoluto. La defensa es un argumento… Hombre, lógicamente la defensa pues va a tener a coger lo que pueda, pero… Claro, lo estamos enfocando con la visión, como ha hecho la compañera, del derecho penal español, pero no sabemos en Tailandia si es un asimente o es un atenuante. ¿O los requisitos que exige por la legislación tailandesa no tienen… Hombre, si conviertes el asesinato en homicidio es muy distinto. Lo que pasa es que ya ha habido una premeditación, hay unos vídeos que ha estado comprando los materiales para descuartizarlo y todo esto, que claro, juega en contra de él también, ¿no? Pero tendrá que tratar de destruir toda esa apariencia que hay del asesinato para llevarlo a un homicidio y tratar de paliar la pena todo lo que se pueda. Yo lo que me refiero es que si no fuera el hijo del actor no estaríamos hablando de él. Y le beneficia o le perjudica que estemos hablando de él por ser un personaje mediático y de cara a naturalmente su proceso… Hombre, yo creo que eso tiene una doble faz, ¿no? Una parte le puede perjudicar y por otra beneficiar también, ¿eh? También es una manera de protegerlo, ¿eh? Ser un personaje público… Porque también es un personaje… Está todo el mundo pendiente de él y a lo mejor se lo puede proteger algo en cuanto a la seguridad propia, las cárceles y tal y cual, ¿no? Sí, la galanía de que se cumplan los derechos… Claro, que se cumplan sus derechos y tal, ¿eh? Pero también le puede perjudicar ahí porque a lo mejor se lo pueden tomar como un ejemplo para dar un escarmiento, ¿eh? También puede ser, ¿eh? O sea, que es un tema que tiene un doble aspecto que hay que tener mucho cuidado, ¿eh? La policía, por poner otro dato encima de la mesa y también la justicia tailandesa, parece que estaba molesta con ese desmesurado foco, ¿no?, que se ha puesto sobre este caso. Con eso lo protege también a él, ¿eh? Porque tiene que tener mucho cuidado. Sería un escándalo si le pasase algo ahora mismo en prisión, ¿eh? Sería un descrédito absoluto para la policía y para todo el estado tailandés, ¿eh? Porque se corre peligro en una cárcel tailandesa. En cualquier cárcel se puede correr peligro, ¿eh? También en las españolas, ¿eh? Pero ahí hemos visto cosas muy raras. Y la protección de sus derechos, ¿eh? Claro, por eso, supongo. Es un turista, es un turista, podemos decir, famoso, y está todo un país occidental europeo pendiente del caso, ¿eh? También hay que pensar en la víctima, ¿no? Estamos muy enfocados en el posible culpable, pero también hay que ponerse en el papel de la víctima, la familia, que también es lamentable, ¿no? Que ha sido una persona que la han descuartizado y que no aparece el cadáver. Parece que no han aparecido todos los trozos del cuerpo, ¿eh? Bueno, es difícil recomponer todo el puzzle, porque además recordamos también a nuestros telespectadores que Daniel Sancho fue colocando los restos de Edwin Arrieta en bolsas y la verdad es que los desperdicó por la isla, con lo cual no sé si han conseguido reponer todo el cuerpo. Lo más curioso es que lo que he leído, la relación era del 2022, o sea, que era una relación muy reciente. Muy reciente, de un año. Es increíble cómo ha podido deteriorarse de esa manera y llegar a ese, bueno, en el tema de amor nunca se sabe, ¿no? Pero realmente es increíble, ¿eh? O sea, el deterioro... Solo un año. Se habían conocido además en las redes sociales. Parece ser que en el verano de 2022. Carlos García Barret está con nosotros vía Skype. Hola, muy buenas tardes, Carlos. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Nosotros escuchamos. Reflexionábamos todos sobre la importancia de este vídeo de contenido sexual que ha aparecido en el que parece ser que tanto Daniel Sancho como Edwin Arrieta estaban manteniendo una relación subida de tono y que además podría ser que le hubiera amenazado Arrieta a Daniel Sancho. ¿Esto verdaderamente qué importancia puede tener de cara al proceso judicial más allá, por supuesto, de una crónica periodística o de sucesos? Bueno, pues yo creo desde primera hora que esto podría ser perfectamente un crimen pasional. O sea, tanto está por extorsión como de otro carácter, pero evidentemente se está pudiendo demostrar que Edwin Arrieta posiblemente podría ser una persona peligrosa en ese sentido, ya que hay unos antecedentes con unas agresiones o presuntas agresiones, con una denuncia también previa, se han visto testigos y tal. Por lo que entiendo, bueno, evidentemente esta persona podría estar coaccionada de alguna manera mediante algún tráfico de imágenes o ese vídeo que ha salido recientemente y que quizás hiciese llegar esas imágenes a su entorno más cercano para poder hacerle algún tipo de chantaje o algún tipo de soborno. Distorsión, ¿no? Claro, evidentemente. En realidad, desde un primer momento, este caso de alguna manera tiene algo de misterio, ¿no? El que nos han querido hacer llegar tanto por parte de la familia como por parte de las propias palabras de él, que además le permitieron que declarara estando detenido. Cosas rarísimas, ¿no? Pero sobre todo, continuamente la familia intenta explicar, y él mismo, cuando se sepa toda la verdad, entonces, cuando se sepa toda la verdad, entenderéis. Claro, aquí desde primera hora se ve que hay una instrucción donde hay cosas que evidentemente quizás aquí en Europa no veamos, ¿no? Esa reconstrucción con esa parte tan afable, tan amistosa por parte de las autoridades allí, aquí no estamos acostumbrados a verlo. Es cierto que hay un acercamiento, hay un buen trato para que se intente siempre tener la mejor conexión, que se sienta cómoda la persona que esté acusada. Y en este caso se ha visto así. Lo que pasa es que, bueno, se ha visto hasta que incluso lo han llevado a cenar, le han dado todo tipo de beneficios, incluso hay veces que se ha mantenido un, no sé, se ha mantenido un ambiente demasiado dilatado, ¿no? Es cierto que en las escenas normalmente no se suele tener tan buen trato quizás con respecto a que una cosa tan grotesca como puede ser un descuartizamiento sea algo tan normal, ¿no? No se suele ver normalmente. ¿Consideras que ha habido trato de favor por parte de la policía tailandesa? Bueno, según he estado escuchando antes en la mesa con los compañeros, es evidente que ahí es una persona que es extranjera. Está ahora mismo en un panorama que se coge con el filero, puesto que evidentemente el trato que va a tener va a ser más exquisito con una persona de allí. Y evidentemente es hijo de un famoso, por lo que ya jugó parte aquí la Embajada Española, ya seguramente, pues, como se sabe también, puede haber una pena de muerte, pero la ONU va en contra de ello, por lo que también se entiende que podría haber algún problema quizás de cara a la imagen del país, por lo que se entiende también que quizás no haya una condena de pena de muerte, pero sí una cadena perpetua. Bueno, yo creo que evidentemente siendo una persona extranjera, viniendo de gente conocida y que Arrieto también era una persona que posiblemente fuese conocida en el país por su profesión, pues es muy evidente que esto esté en el candelero. Aunque según parece, allí ya no se escucha tanto el asunto, ¿no? Y según también he podido saber, los periodistas que están allí en el país se le han ido echando uno por uno porque tampoco tienen un visado de trabajo, por lo que se entiende que como turistas y estamos trabajando, se le ha ido echando uno por uno y la información llega a cuenta gotas. Incluso, Carlos, la familia llegó a pedir, por favor, que los periodistas se retiraran, porque, que es una pregunta que he formulado en la mesa y te la hago extensiva a ti, porque podrían perjudicar el proceso judicial de Daniel Sancho. Bueno, así lo manifestó la familia, concretamente Rodolfo Sancho, que además estaba bastante enojado. Sí, a ver, es normal. Desde primera hora se habló que esto era un país, como si fuera un país bananero, tercer mundista. Se declaró una especie de batalla periodística contra la justicia de allí, diciendo que todo era corrupto. Que puede ser que sea cierto, que puede ser que todo el mundo sepamos que esto es así, pero hay que tener un respeto grandísimo. Y sobre todo cuando están en manos de las autoridades de allí, o sea, es que están en sus manos. Lo que hay que intentar siempre es tener un buen trato y llevarse bien con ello, porque, evidentemente, estamos expensas de lo que la justicia allí dicte. Entonces, es lógico que tuvieron que frenar. Sancho pidió disculpas, evidentemente, en nombre de toda la prensa española. Y, bueno, desde los platos de televisión aquí en España, pues ha habido una imagen bastante sordia de lo que podría ser una cárcel de allí, que entendemos que también, evidentemente, son tercer mundistas, y que los derechos humanos allí, pues, evidentemente, brillan por su ausencia. Entonces, creo que, bueno, de primera hora se ha jugado mal esa baza, y que, evidentemente, han reculado. Entonces, ahora, pues, nos toca, entre comillas, la par esa mala imagen que hubo al principio. Y luego, por parte, evidentemente, de la familia, el asesoramiento que tienen, pues también hubo algún momento también complicado por parte del letrado que supuestamente iba a mirar por los intereses de España. Y, bueno, yo creo que todo eso engloba, al final, a que el beneficio penitenciario que tenga, entre comillas, ¿no?, porque ahora mismo en la cárcel está perfectamente, puede todo jugar en su contra, si se habla mal de la condición que tiene allí, desde España, ¿no?, desde los medios españoles. Pues, vamos a ver, la cita es enero de 2024, al parecer, es cuando tendrá lugar el juicio y supongo que volverá a ocupar, naturalmente, las portadas de todos los diarios y de todas las revistas. Carlos García Barret, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Gracias. Un saludo. Gracias. Vamos a continuar, y ya que hablábamos de la policía, vamos a recuperar ese momento que la policía tailandesa nos hacía llegar la opinión, las primeras pesquisas. La policía de Tailandia descarta que el colombiano Edwin Arrieta muriera de forma accidental y cree que el chef español, Daniel Sancho, planeó su asesinato, ya que había comprado previamente material para ejecutar el plan y recuerda que en el caso de asesinato premeditado, la justicia tailandesa normalmente solicita la pena de muerte. En una rueda de prensa, el subdirector y otros responsables de la policía de Tailandia han reconocido, sin embargo, que no se ha encontrado el arma homicida y que siguen investigando la causa definitiva de la muerte, pues no tienen claro si falleció por apuñalamiento, por un golpe en la cabeza contra el lavabo o ya en el suelo, cuando Sancho habría iniciado el proceso para descuartizarlo, según la declaración del asesino confeso. La investigación policial considera que Sancho actuó solo y descarta la participación de otras personas, por las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona y porque no se han hallado restos de ADN de una segunda persona. Todas estas circunstancias les hacen pensar que el crimen fue premeditado en solitario y que en ningún caso se debió a un accidente. Finalmente, aunque no ha revelado el contenido de los mensajes que se mandaban, la víctima y el asesino confeso, la policía ha subrayado que Daniel Sancho ha confesado que mató a Edwin porque quería dejar la relación que mantenía con él, algo a lo que Arrieta se negaba. Finalmente han indicado que en Tailandia, cuando un asesinato es planificado, por lo general se pide la pena de muerte. Bueno, alguna relación hay, ¿verdad?, entre estas primeras declaraciones de la policía en Tailandia y esta noticia que ha vuelto a concitar nuestro interés para hablar de Daniel Sancho. El hallazgo, al parecer, de un vídeo que de momento quien lo tenga supongo que valdrá millones, nosotros no lo hemos visto, pero parece ser que hay un vídeo en el que se mantienen estas relaciones sexuales y con el cual, al parecer, Arrieta podría haber amenazado a Daniel Sancho. También, señoras, señores, se ha hablado en este caso de blanqueamiento, de blanqueamiento del caso Daniel Sancho por ser guapo, por ser joven y por ser una persona de un cierto reconocimiento y un cierto prestigio familiar. Bueno, el vídeo creo que está incorporado en el expediente policial, según he leído, o sea que existe, está en el sumario. Sí, sí, existe naturalmente. Digo que ningún medio de comunicación lo tiene porque naturalmente… Pero existe, vamos. Sí, sí, existe naturalmente, claro. Si no, no daríamos la noticia. Según parece, ha sido incorporado por la Fiscalía en el informe que iba a hacer. Y le voy a dar traslado a la parte española, podemos decir, que defiende al presunto culpable. Pero yo creo que aquí el punto débil de él es que tú puedes tener un momento de obcecación, a lo mejor en un golpe y se produce el homicidio. Pero lo malo para él es que había comprado los objetos de cuartizarlo según las grabaciones que han salido antes. Previamente. Previamente. Entonces eso parece que hay una premeditación que ahí va a estar el punto débil. Me temo, me temo. Porque si hubiese sido, oye, en un momento de disputa hay un golpe, hay un homicidio y luego pienso que tengo que… A posteriori, voy a descuartizar el cadáver y tal cual. Pero ¿qué ha sido antes el planeamiento? Todo eso yo creo que es lo que hace ahí, no sé, el policía que nos pueda aportar… Miguel, ¿consideras que hay un cierto blanqueamiento por parte de la prensa de este caso? Un caso que además tú estás bastante harto de él. No, hombre, el blanqueamiento ha habido porque lo han presentado como en Guaperas y el otro parece ser que tenía menos importancia. Hablaban menos de él que del agresor. Yo insisto, no sé si existe el vídeo, yo lo dudo bastante. Hay vídeos por ahí donde sí, sale bailando el chico este que estaba con el famoso. Pero insisto, dentro de un año ya veremos. En casa del actor no va a haber ningún periodista. Le señor